Dura. Me duele hasta el oído, me duele ya. Ni lo quiera Dios. Ah, pero las arrechas, pues, ya estábamos hasta el último piso, ¿no? Tomándonos fotos para el Face. Que dicen que para el Face. A ver si no me contratan, pues, porque como soy bien bonita. Después, el gran, pues, ahí firme y firme, pues, los autógrafos. ¿Y de qué te reís? ¿No soy bonita? Sí, ¿no? Ah, yo no voy a volver a venir. Ahí lo mirás. Y estas, ¿no? Miren, anoche los dejé. A ver, ¿a dónde se fueron a pasear? Que todavía no se levantan. Ya está amaneciendo y deben de venir a vender. ¿Dónde están las vendedoras? Que no vienen, ni una viene. ¿Dónde están? Anda a vender, ¿qué es que traes? Vos también anda a vender. ¿Qué es que traen? ¿Qué vas a vender, pues, chula? Te ofrecen. No sabes, vende. Te voy a enseñar, míralo. ¿Quieres te comprar su... ¿Qué es este? Nuegadito. Nuegadito. Velo. ¿Quién es este, vos? No veo yo qué cara es. Es el nuégado, pues. Ah, el nuégado. Ay, hijo de la chingada. ¿Van a querer nuégado? ¿Es de una bola o de dos bolas? Velo, mirá, sé cuál querés. Y vos, así es que se ve después. Por eso es de una bola, déjalo, está enseñando. ¿Y vos qué vas a vender? Anda. Yo mi turrón. ¿Va a querer usted turrón? Vea bien rico, bien durito, ¿eh? Con harto huevo. ¿Y vos qué vas a vender? Comadre, que es la primera vez que estoy vendiendo. Esta está peor. ¿Y de qué colonia venís? Pues porque nosotros somos el amadero, ¿no, comadre? Ah, sí. ¿Vos de qué colonia venís? Ah, de Emiliano. Sí, lo del Emiliano Zapata. Ay, no, esas que no venden nada. Este se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Comadre. Región Centro Mestizo. ¡Mujer Chiapaneca! ¡Mujer Chiapaneca! ¡Mujer Chiapaneca! El aplauso bonito El aplauso bonito El aplauso bonito El aplauso bonito Esa es la hermosa mujer chiapaneca Y este es el aplauso Que esta gente le regala A estas cansantes de esta noche Desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Compañía de Lanza Folclórica Y este es el aplauso de tuxtla Y este es el aplauso de tuxtla Ahí están las ventas Dulces de Chiapas Para el hermoso público de Balancán Y este es el aplauso de tuxtla Y este es el aplauso de tuxtla Y este es el aplauso de tuxtla